En Cádiz hay una pastora que hace un montón de años, que tiene un corral precioso donde guarda sus rebaños y en su plaza las mascotas tienen nombre muy bonito. El gallo se llama Pancho y Vicente el Ternerito, el burro se llama Antonio y nació el pavo real y su gatita Mercedes y su cochinito, plas, 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 plas. Muy pronto habrá elecciones para elegir pastora y ella va a hacer campaña por todos sitios y a todas horas para que la apoyemos los animales, caiga la polla. ¡Gracias! ¡Gracias!